Música Ahora es el tipo de disfrutar de su música, totalmente en vivo Es el tipo de silencio de brilla con misteria y que ya es parte de generar el tono musical Aquí queda, usando un test conquistando tal vez más que el pollo Música 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saca la orejina, vamos! ¡Saca la orejina! ¡Saca la orejina, vamos! 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 A veces no lo insultas por ella Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanecen, no se miran las estrellas Y los pones en un cabrío y el balón Una radio, una y dos amigas Y la conciencia O sea, ¡manzana! Y pasaba, muy distinto a la hada Y un eduero, de color a la viña Y una cualquiera le buscó manlón ¡Una cualquiera! ¡Gracias! 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 Ese copa que se derrupe De la mamá lo vengo yo Ese copa que se derrupe De la mamá lo vengo yo Que sí, que sí, que no es peor Ese copa que se derrupe Que sí, que sí, que sí, que no es peor Ese copa que se derrupe ¡Esa! Muchacha bonita Y como te llaman Muchacha bonita Es como que nunca me la tiene Que se derrupe 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 ¡Venga! Y como te llaman, muchachita Es como el lampana verde El lampana deadadadadadadadadadadidze over No sabe que no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. No, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. No es verdad. No hay que tomarle년 solo aquí. con un video que ha vuelto a poder. We released this song back in 2013, and it is such a good job for us. But it's so good because of the old guitar. We can't agree with nothing. So... This is a show to you, y'all, the entire thing that we're doing is first with you. Even though it's not a little bit, we're starting to be a little bit. You have to choose to be everyone else. But you chose to be here and high. That means the last bit. So, that's the song to you. It's a song to be the ball. 23, 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!